Cariño, necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor Ya no sé vivir Qué extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Me diste Un adiós que me duele Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo, amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Oh sí, mi amor Si pudieras regresar conmigo Ven, no partes Yo te amo No te olvido Ven, ven Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré Y le pregunté Que por qué Ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila No sé qué decir Si quedarme callado O decirte gritando Que no doy más No puedo más Yo no sé Lo que hacer Si seguir alejado Por rendirme En tus brazos Ya no sé Decide tú Vuelve conmigo Vuelve Decide tú Algo por mí Decide tú Vuelve Si quieres Vuelve No puedo más La soledad Me va a matar Yo no sé Qué decir Mejor sigo callado Porque temo Un fracaso Ya no sé Decide tú Vuelve Vuelve Conmigo Conmigo Decide tú Algo por mí Decide tú Vuelve 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 Si quieres No puedo más No puedo más La soledad Me va a matar No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Música Me duele el corazón Derte llorar Por alguien que cariño No merece Sabiendo que lo amas Te trata mal Y con tu sufrimiento Él se crece Me duele que le tengas Tanta fe Después que te han redado Con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera Él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres Por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas Tanta fe Después que te han redado Con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera Él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres Por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres Por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres Música Oh, como ayer, escuché tu nombre una y otra vez El silencio de esta casa me reclama, me pregunta si pronto vas a volver Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso Si no vuelves sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no puedo respirar Y la vida se me escapa si no estás Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto dejaré Y me abandona el deseo de vivir Cuando todo se derrumba ante mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Y me abandona el deseo de vivir Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso Si no vuelves sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no puedo respirar Y la vida se me escapa si no estás Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto dejaré Y me abandona el deseo de vivir Cuando todo se derrumba ante mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Y me abandona el deseo de vivir Que triste puede decirnos adiós cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelva a verte después, no sé qué de mi vida será, sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya, hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¡Oh! ¡Oh! Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor suscribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabe que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Aunque lo nieces Algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes No me olvidarás Aunque te aleje Y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí Te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo Una caricia O quizás un beso No dejará que tú me olvides Estaré por siempre Estaré por siempre Muy cerca de ti Algo de mí No dejará que me eches al olvido Alguna fecha Algún lugar Te hará extrañarme Vas a negar Que me quisiste Jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí Algo de mí Te hará extrañarme Aunque te alejes Y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí Te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo Una caricia O quizás un beso No dejará que tú me olvides Estaré por siempre Muy cerca de ti Algo de mí Algo de mí No dejará que me eches al olvido Alguna fecha Algún lugar Te hará extrañarme Vas a negar Que me quisiste Jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí Algo de mí Algo de mí Te hará extrañarme Te hará extrañarme Te hará extrañarme Te hará extrañarme Si te vas Si te vas Sé que voy a sufrir Si te vas Tristecer a vivir Eres mi único amor Mi primer amor Yo me muero sin ti Hice mal Hice mal Reconozco el error No debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé Nunca lo imaginé Hoy te pido perdón Perdóname Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás La tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo Por favor Jamás Jamás Hoy comprendo que hice mal Y estoy pagando muy Muy caro Mi torpeza Mas no puedo resignarme A perderte Y es por eso Que te pido Me disculpes Y perdones A este tonto Que sin ti Que sin ti No es nada Perdóname mi amor Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás La tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo Por favor Jamás Jamás Otra Amor 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 Pese aER Perdóname si Te hice mal No lo vuelvo a ser No No vuelve a pasar Pues sin ti mi amor ya no puedo estar ni un minuto más Amor, amor, mi amor Perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer No, no vuelve a pasar Pues sin ti mi amor ya no puedo estar ni un minuto más Yo no sé lo que pasa conmigo Si me hiciste pedazos la vida Con traiciones, caricias fingidas Y de nuevo a tu lado yo estoy Con los platos que tú me brindaste Eso fue para llegar a odiarte Pero mira, de nuevo aquí estoy Yo no puedo querer a cualquiera En mi amor fuiste tú la primera Yo mi vida te la entregué entera Y tú a cambio desprecios me das Me engañaste delante de todos Aunque solo traté de agradarte Y nunca encontré ni un favor Ay Dios mío, quítame esta venda Este peso no puedo aguantar Si me diste tú a mi mala estrella Tan si quieras que me olvide de ella Que ni sueñe en su boca besar Ya no sigas jugando conmigo Por favor ya destruye este nido Que dejaste con polvo y olvido Ya no quiero en tus redes estar Aunque sé que no podré olvidarte Lo traté, tampoco puedo odiarte Mira dónde me hiciste llegar Si tan solo un poquito me amaras De tu esclavo no quiero pasar Arrastrar mi desgracia es mi dicha Y tendré que seguir a tu lado Para así mi vida termina Que importa No importa que me diga Que no llore más por ti Si me duele todavía Que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces Y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme No puedo estar así Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Perdería la razón Y qué me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y qué me importa si me ven Y qué me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiereme 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 Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón Y qué me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y qué me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiereme 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 Hace tiempo que dejé de quererte Te lo dije, no por siempre me tendrás Pensabas a tus pies sin pretenerme Ya ves, no supiste calcular Cuantas veces te pedí que no te fueras Pero tú solo pensabas en ti Hoy las cosas te han salido De mal en peor ¿Qué puedo hacer si ya no te quiero? Te he dejado de querer Desde el momento en que cerraste aquella puerta Mis ojos se cansaron de tanto llorar No sabes cómo duele recordar Te he dejado de querer Cuando vi que decidiste Tu marcharte Sin nada de mí Y por tarde Te he dejado de querer Hasta el sol de hoy Cuantas veces te pedí Que no te fueras Pero tú solo pensabas En ti Hoy las cosas te han salido De mal en peor ¿Qué puedo hacer si ya no te quiero? Te he dejado de querer Desde el momento en que cerraste aquella puerta Mis ojos se cansaron de tanto llorar No sabes cómo duele recordar Te he dejado de querer Te he dejado de querer Cuando vi que decidiste Tu marcharte Sin nada de mí Y por tarde Te he dejado de querer Hasta el sol de hoy Te he dejado de querer Tu marcharte Un marido Te he dejado de querer Como me gustan los ojos de esa morena No mal los miro, se me re gocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gustos los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran un beso a las dos Antes de verte al lado de otro querer Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero que me dieran un beso a las dos Antes de verte al lado de otro querer Música No es que quiera volverte a mirar Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad Y me pierdo fácil en los barrios La Colombia donde vive el sol Se parece donde yo ahora vivo Música Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que lo hice por tu amor Pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Música Me norteé Música Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Música Música Me norteé Música Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Música Y de pronto vine a dar aquí Música Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si andas buscando una lana para hacerte ganadero El miedo no lo conozco, eso lo sabes muy bien Vamos a llevar la carga y entregarla también Rigo era de Sinaloa, hombre de mucho tesón Para jugarse la vida no le faltaba valor Librado era de Durango El más joven de los dos En un rancho de Tijuana, a orillas de un bebedero Ahí cambiaron la carga, fue lo que hicieron primero Para cruzar no hay problema, le dice Rigo ha librado Tengo dos cueros ya listos y ya los tengo comprados Llegaron a California a entrevistarse primero Ahí entregaron la carga y les dieron su dinero Rigo está hoy en California, con su mujer en un lado Librado está ya en Durango, anda comprando ganado Rigo era de Sinaloa, hombre de mucho tesón Para jugarse la vida no le faltaba valor Librado era de Durango El más joven de los dos El más joven de los dos Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los dieciséis Quien te vio jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos Aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nadie Si te sigo nadie Haciendo la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso tuyo Y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nadie Si te sigo nadie La felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Si eres una niña Que aún no cumples los dieciséis Jamás buscaré la felicidad como una meta Porque es producto secundario Y poder enseñarte que la verdadera felicidad No está en tenerla Sino en saber recibirla Música Te vas, no sé por qué, no sé en qué falle Me dices simplemente que te vas, que a mi lado no quieres ya estar Te pido me concedas un deseo, hazlo por lo mucho que te quiero Tu amigo quiero seguir siendo, porque yo al no mirarte me muero Y si te miro con otro hombre pasar, lo felicitaré Aunque lo sienta odiar a ese ladrón de amor, cruel criminal Me partió el corazón a tu amor, robar a ti Deseo que seas feliz, lo mejor de la vida Deseo a ti, pero al otro infeliz Que le pase lo que a mí Y si te miro con otro hombre pasar, lo felicitaré Aunque lo sienta odiar a ese ladrón de amor, cruel criminal Me partió el corazón a tu amor, robar a ti Deseo que seas feliz, lo mejor de la vida Deseo a ti, pero al otro infeliz Que le pase lo que a mí Deseo a ti, pero al otro infeliz Mucha gente Y si me quedo dormido, no te burles de mi suerte Algún día andarás querido, y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Fue como una puñalada Por eso ando en la bebida Tú que consecuencias a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Apenas puedo con mi alma Siento cerquita la muerte Por más que quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con botellas de aguardiente Tú que consecuencias a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Mi mente Yo我要 hiper El misterio que existía en la celda 27 Fue un alacrampo soñoso que a los tres ostaba muerte Era el terror de la celda ese maldito alacrán Porque al preso que ahí entraba muerto lo habían de sacar El gobierno de Durango el indulto prometía Que al preso que ahí encerraran que amaneciera con vida A la cárcel cayó un hombre por el año del 80 Y pidió que lo encerraran en esa maldita celda Pedro Rojas era el hombre al que le tocó su turno De entrar a la 27 para pagar sus abusos Pidió que le concedieran un cerillo y una vela Para alumbrarse poquito en esa mentada celda Cerca ya de medianoche vio el alacrampo traicionero Y aprovechando el momento lo tapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero a recoger al difunto Pedro le dice sonriendo Yo ya me gané el indulto 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 Morenita de mi vida, si vieras cuánto he sufrido yo Desde el día de tu partida, no sé a mi mente qué le pasó Apenas como hoy no duermo, yo siempre estoy pensando en tu amor Estoy viviendo del recuerdo, ya está muriendo mi corazón Ay, ¿por qué no vuelves aquí a mi lado? Mira que te quiero con pasión Tú sabes muy bien que yo soy tu esclavo, mi cadera no estoy a tu amor Me siento triste por tu partida, quizá yo que el que me equivoqué Sabes que te quiero y tal vez por eso, yo sin tus besos me moriré Música Morenita de mi vida, si vieras cuánto he sufrido yo Desde el día de tu partida, no sé a mi mente qué le pasó Apenas como hoy no duermo, yo siempre estoy pensando en tu amor Estoy viviendo del recuerdo, ya está muriendo mi corazón Ay, ¿por qué no vuelves aquí a mi lado? Mira que te quiero con pasión Tú sabes muy bien que yo soy tu esclavo, mi cadera no estoy a tu amor Me siento triste por tu partida, quizá yo que el que me equivoqué Sabes que te quiero y tal vez por eso, yo sin tus besos me moriré Música 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 Dices que me quieres con todas tus fuerzas Que soy lo más lindo, que soy lo más lindo, que ha existido en ti Música Porque no dijiste, esas cosas lindas, antes de marcharte, antes de morir Música Ahora ya es muy tarde, mi alma ya está muerta Poquito a poquito a poquito, poquito a poquito cabaste la tumba de mi amor por ti Música Ya no tengo amor, ya no tengo odio, ya no tengo llanto, ya no tengo risa Pero te perdono Música Música Ahora ya es muy tarde, yo soy ese árbol Y tú aquel invierno frío y despiadado, que trajo mi muerte Música Música Ahora ya es muy tarde, mi alma ya está muerta Poquito a poquito cabaste la tumba de mi amor por ti Música Ya no tengo amor, ya no tengo odio, ya no tengo llanto, ya no tengo risa Pero te perdono Música Árbol maltratado, su color lo pierde Y cuando el maltrato llega a su raíz, de pie se muere Música Ahora ya es muy tarde, yo soy ese árbol Y tú aquel invierno frío y despiadado, que trajo mi muerte Música 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 Me despreció mi novia, cuando más yo la quería No supo comprenderme, yo no me explico por qué Música Sería por mi pobreza, o su maldito juro Ahora que me siento limpio, yo nunca le falté Música Música Nos juramos amor, ante Dios y ante un altar Música Cuando iba a imaginar, que ya me iba a preciar Música Ahora que lo comprendo, ya me estoy dando cuenta, que así como la quise, así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo, que se busque un apoyo Que sepa comprenderla, que sepa comprenderla y que la acepto amar Música De lo que estoy seguro es que le van a sobrar, no más para destrozarla y la echan a volar Música 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 Cuando iba a imaginar, cuando iba a imaginar, que ya me iba a despreciar Música Ahora que lo comprendo, ya me estoy dando cuenta, que así como la quise, así la voy a odiar Música Música Que sepa comprenderla y que la acepto amar Música Música De lo que estoy seguro es que le van a sobrar, no más para destrozarla y la echan a volar Música 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 Te digo esta canción parece vivo, y cree que soy un tonto ignorante Él piensa que tal vez yo no me pido, la forma en que se expresa en el hablarte Me pido ese don Juan que se retire, que deje de fingir que él es mi amigo Si con sinceridad le di mi mano, hoy le aconsejo que siga su camino Música Nosotros hasta hoy somos felices, y nunca hemos tenido en sí problemas Música No quiero que por defender lo mío, tenga que suceder una tragedia Música 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 Nosotros hasta hoy somos felices, y nunca hemos tenido en sí problemas Música Música No quiero que por defender lo mío, tenga que suceder una tragedia Música Hacete esta canción como un anónimo, tú sabes que es a ti a quien me refiero Música 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 Camina y camina corazón de frente, camina y no vuelvas tus manos atrás Música 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 Camina y camina sin rumbo a la vida, llorando en silencio tu amargo dolor Música 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 Y si la jornada te clava una herida, seguir caminando, llorando corazón Música Es muy largo el camino en la vida, corazón ya rendido, no vuelvas jamás Música Música Desde tu cansado camino, porque es tu destino, sufrirás Música 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 No ves, es en vano, amar un cariño, honrarlo, quererlo y ser suyo no más Música 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 Cuando menos piensas, te brinda el olvido, y tu enamorado, no has quedado Música Es muy largo el camino en la vida, corazón ya rendido, no vuelvas jamás Música 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 Detén tu cansado camino, porque es tu destino, sufrirás Música Música Pasaron por Providencia, ya venían de Santa Elena Donde les habían pagado treinta kilos de la buena Manuel Valdés y Martín sufrieron terrible pena Por el camino donde iban, los estaban esperando Como no les tenían miedo, ya se fueron preparando Martín se subió a la coca y Manuel la lleva riando Llegó el momento esperado, ya estaban los enemigos Se formó una balacera y cayeron tres tendidos Después alguien a Martín le pegó uno en los sentidos De la mafia y del destino, nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino, debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín, la mafia los ha matado Martín López se llamaba y le apodaban el Choré Fue un hombre muy afamado en la hacienda de orientales Y siempre fue respetado por agentes judiciales Fue un hombre que ya lo mataron y le expulgaron su ropa No le encontraron nada y le abrieron la cabeza Porque tenían que cumplir las órdenes de la mafia De la mafia y del destino, nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino, debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín, la mafia los ha matado Yo no soy americano, pero comprendo el inglés Yo no aprendí con mi hermano Al derecho y al revés Y a cualquier americano Lo hago temblar a mis pies Cuando apenas era un niño Huérfano a mí me dejaron Sin quien me hiciera un cariño A mi hermano lo colgaron Y a tu esposa Carmelita Toda vez la asesinaron No soy chileno ni extraño En este suelo que piso De México es California Porque Dios así lo quiso Y en mi zarape cocido Traigo mi fe de bautismo Yo me he paseado en cantinas Yo me he paseado en cantinas Castigando a americanos Tú serás el capitán El que mataste a mi hermano Tú lo agarraste sin defenso Orgulloso americano Yo me he paseado en California Por el año del 50 Con mi montura plateada Y mi pistola repleta Yo soy ese mexicano De nombre Joaquín Murrieta Julián La gran capital sinaloense Convirtiéndose en el mismo infierno Fue testigo de tantas masacres Cuántos hombres valientes han muerto Unos grandes que fueron del alfa Otros grandes también del gobierno Pistoleros que fueron famosos Poco a poco se han ido acabando Unos muertos y otros prisioneros Ya la mafia se está terminando Por la sangre que fue derramada Solo hay luto y familias llorando Sierra Blanca se encuentra muy triste Ya sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas Se acabaron familias enteras Cientos de hombres la vida perdieron Unos muertos y otros prisioneros Y otros cuantos desaparecieron No se sabe si existen con vida O también en la quema murieron Sierra Blanca se encuentra muy triste Ya sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas No transitan los carros del año No transitan los carros del año No transitan los carros del año Tamaulipa, Tamaulipa, Sonora Baja California, Chihuahua también Son fronteras de mi linda tierra Donde hay gente buena y traidora a la vez Pistoleros y contrabandistas Llevan en su historia una parte mayor Varios tipos que a punta de bala Se juegan la vida al defender su honor Unos cruzan el río y el alambre Se arriesgan la vida por necesidad Otros pasan hierba y contrabando Total es un cuento de nunca acabar Matamoros, Reynosa y Tijuana Son reconocidos internacional Casi a diario surgen los rumores De gente que mata no más por matar Los agentes de Estados Unidos Bastante han luchado para terminar Las personas y contrabandistas Que corren de acuerdo con la federal Me despido pero vuelvo pronto Por estas fronteras que son mi querer Que a pesar del bullicio y el crimen Son las que miraron este hombre nacer El crimen Jugando al amor, jugando, jugando me enamoré Hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé Jugando al amor, jugando, quererla nunca pensé Hoy que le estoy adorando, solo pienso en su querer Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Sus ojos, su boca y su pelo, son cosas que yo acaricié También su sonrisa y su cuerpo, algo que no olvidaré Jugando al amor, jugando, jugando me enamoré Hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Me encomendé a los santos pa' tener tu cariño Me hicieron el milagro, me hicieron el milagro y un tiempo fui feliz Me sentí idealizado por tenerte conmigo Y fue lo más bonito que me ha pasado a mí Pero pasado el tiempo, ¿cómo iba a imaginarlo? Te fuiste de mi amor, te fuiste de mi lado y todo se acabó Tú me dejaste solo, mi vida has destrozado Se terminó el milagro que Dios me concedió No olvides que te amé Que el tiempo no ha borrado mi pena y mi martirio Hoy quisiera saber A qué santo encomiendo que vuelvas tú conmigo Pero pasado el tiempo, ¿cómo iba a imaginarlo? Te fuiste de mi amor, te fuiste de mi lado y todo se acabó Tú me dejaste solo, mi vida has destrozado Se terminó el milagro que Dios me concedió No olvides que te amé Que el tiempo no ha borrado mi pena y mi martirio Hoy quisiera saber A qué santo encomiendo que vuelvas tú conmigo A qué santo encomiendo que vuelvas tú conmigo A qué santo encomiendo que llora de mi vida Se me dejaste solo, mi vida has destrozado No olvides que te amé Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Ya sé de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Porque yo te di alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Es que estoy recordando Tu amor Quiero recordar esta noche momentos que no volverán De hacer de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Porque yo te di alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Es que estoy recordando Tu amor Tu amor No estás aquí No estás aquí Tu amor La tragedia fue ocurrida en los llanos de Valerio Con tres balas asesinas, tres individuos murieron La causa del zafarrancho fue por agravios y celos Para el 20 de noviembre el hecho fue cometido Tres vidas se despidieron quedando varios heridos Murieron dos inocentes que estaban desprevenidos Eduardo Sánchez fue muerto por los hermanos Guerreros Fueron dieciocho balazos que en su cuerpo blanco hicieron Varios de los asistentes con su sangre se tiñieron Y habían cruzado palabras como retándose a muerte Y cuando estaba en la cancha le tocó la mala suerte Le dice Emilio Guerrero, Sánchez puedes defenderte Cuando Sánchez cayó al suelo herido de gravedad Pudo sacar su pistola y al momento disparar Dándole cinco balazos en el cuerpo a su rival Llegó Gerardo enseguida y al ver a Sánchez tirado Le dice te hayas con vida, de eso no tengas cuidado Con la treinta y ocho super Sánchez murió acribillado Del conjunto que tocaba dos integrantes murieron Fueron varios los balazos que en sus cuerpos blanco hicieron Sus pobres hijos y hogares de lutos ensombrecieron Vuela y vuela palomita por los llanos de Valerio Llévales una rosita a todos los que murieron Ibas y la depositas en su eterno cementerio Nos creemos un Vuela y vuela palomita por los llanos de Valerio No queríamos porque así no lo deseamos, no queríamos, no lo podíamos negar No son malas las palabras que dijimos cuando juntos salimos del altar Cuando sufro y sé que sufres en la vida, si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas, fue el orgullo quien nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido, porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido, por orgullo no nos podíamos querer Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal, fue el orgullo quien separó nuestras vidas, fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido, porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido, por orgullo no nos podíamos querer Que 있다고 siguen te van a perder algo, pero no te van a perder algo, así que fin tú sabes que traigo Oye, con cualquier persona, Annie Julia, ¡No te vayas! No te vayas, no te vayas, ni te vayas, ni прямо sigue Te pido de corazón que te olvides de mi nombre Tú eres mucho para mí, yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios, yo los tengo en los negros Pero sí puedo decirte que te quise y no lo llevo Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí Y si logras olvidarme cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir Que el reiterato que me dices, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve Yo no supe valorarte porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte, que a quien quiero yo es a ti El reiterato que me diste conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve Yo no supe valorarte porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte, que a quien quiero yo es a ti Yo no supe valorarte porque así quiso el destino Yo no supe valorarte porque así quiso el destino Señores voy a cantarles con una especie muy fina Las hazañas del Pablo que era el rey de la morfina No había quien se le parara, ni uno de la policía Porque gozaba de influencias, haciendo lo que él quería Nueve de enero en la noche, yo les voy a recordar Que se encontraba el pablote tomando en el popular Ahí sacó su pistola, empuñándola en la mano Yo estoy dispuesto a almorzar, te colote muy temprano Un especial que ahí estaba Como era un hombre de acción Al ver que estaba borracho Casi ni puso atención Pero Pablo le tiró Robles al verse a que dio También le empezó a tirar Cayendo el pablote dió Hizo el segundo disparo El corazón le partió Se acabaron las hazañas El pablote ahí murió Ya con esta me despido Para no hacer más borlote Se acabaron las hazañas Se acabaron las hazañas De cementado pablote Ya no tengo corazón Ya no me aguanto Ya no tengo corazón Ya no me aguanto Ya estoy loco Ya estoy loco De pensar ¿Dónde andará? Ya mis ojos De llorar No tienen llanto Mientras tanto Sabe Dios Con quien estás Me da rabia De querer Como te quiero Si yo mismo Ya no me aguanto Ya me tengo Compasión Que no vuelvas Te lo juro Tengo miedo Pero vuelves Y te arranco el corazón Así Yo partiendo El alma Allá Tú gozando La vida Así Yo aferrado En quererte Allá Sabe Dios Quien te humilla Allá Yo partiendo El alma Allá Allá Tú gozando La vida Allá Yo aferrado En quererte Allá Sabe Dios Quien te humilla La vida Hoy Allá Voy a cantar un corrido a todos los más valientes Los que trafican la hierba también en polvo caliente En el estado de Texas, California y Colorado Es donde más se consume lo que traen del otro lado Los que trafican la pasan por las líneas mexicanas Por Chihuahua y Tamaulipas, por Mexicali y Tijuana Por Arizona y Chicago Por Florida y sus regiones Unos la traen por los trenes Por carro y hasta en aviones En el estado de Texas de la Unión Americana Ya han sentenciado al primero por una horrible matanza Unos lo hacen a escondidas, otros juegan con su suerte Unos ya están en la cárcel y otros esperan la muerte Por Arizona y Chicago Por Florida y sus regiones Unos la traen por los trenes Por carro y hasta en aviones Unos la traen por eso Unos la traen por el otro lado Llorarme de ti, si no puede ser, si es tan prohibido Porque ese destino tan cruel, si no puede ser, cruzo los caminos Del brazo de tu amado al pasar, me veo caminar y me da vergüenza Que no te olvides seros mujer, de quererte tener, aquí entre mis brazos Tal vez eso nunca puede ser, un destino tan cruel, tu me haces pedazo Dispuesto a esperarte yo soy, que habrá la ocasión de hablar yo contigo Decir lo que siento por ti, que tal vez perdí mi tiempo Pero si una esperanza me das, ya con eso ahora, seguiré esperando Ya tendré la oportunidad, poderte besar, arrullarte en mis brazos Pero si eso nunca puede ser, un destino tan cruel, me hiciste pedazo No, 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 no Lloras sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humildeaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vientre gran gente Y esa gente sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y angustero Gente y poca ruina manidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dicho su Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le riesgo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dicho su Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Ven hesitation No te trabajo lo etc es complejo Pero al rico jamás me le humillanto decir adiós, palomita consentida, te vengo a decir adiós, me cansé ya de robar, y en verdad no puedo más, por eso hoy me he decidido, y abandono nuestro nido, para nunca regresar, a tu lado fui feliz, amor me diste y te di, y aunque no fui yo el primero, mi amor siempre fue sincero, y mi cariño por ti, pero fui yo el que perdió, y aunque me duele este adiós, sé que un día se comprende, fue mejor para los dos, por pura casualidad, no digas adiós siquiera, pa' que no me veas llorar, y si mi amor te hizo daño, de aquí te pido perdón, yo solo fui un prisionero, de tu ingrato corazón. Si algún día nos encontramos, por pura casualidad, no digas adiós siquiera, pa' que no me veas llorar, y si mi amor te hizo daño, de aquí te pido perdón, yo solo fui un prisionero, de tu ingrato corazón. Voy a cantar un corrido, que traigo prendido, en el fondo del alma, es la desgracia de un hombre, que fue muy mi amigo, y murió en la barranca, era rival en amores, de un hombre muy macho, que siempre ganó, se disputaban a rosa, la flor más hermosa, de aquella región. Se citaron la noche más negra, al barranco acudieron los dos, eran las diez de la noche, en la vieja caquilla, que está en el panteón, cuando sonaron dos tiros, y un hombre sin vida, al barranco cayó. Hoy han pasado los años, de aquel buen amigo, ya nadie recuerda. Hoy adornaron la iglesia, se casa Rosita, estamos de fiesta. Sale vestida de blanco, más linda que nunca, con rumbo al altar. Mientras yo sé que en la cárcel, un hombre muy hombre, se piensa matar. Yo por eso le canto a la vida, yo por eso no creo en el amor, Eran las diez de la noche, en la vieja caquilla, que está en el panteón. Cuando en la cárcel del pueblo, sonaron dos tiros, y un hombre murió. En mi pecho, se oculta una pena. Música Música En la que hace a mis ojos llorar, el destino así me lo ordena. Música Y es muy justo, sufrí callar. Música Para que me ofreciste quererme. Música Para que me ofreciste tu amor, para que me ofreciste tu amor. Música Si en tu pecho, no había corazón. Música Ya no tengo, consuelo en el mundo. Música Solo espero, de fiel por venir. Música El consuelo, lo tengo en el cielo, y el destino, me hiciste a morir. Música Para que me ofreciste quererme. Música Música Si en tu pecho, no había corazón. Música 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 Hoy que te alejas de mí, mi corazón sufre por ti. Música Mi corazón sufre por ti, espero en tu ausencia, tú pienses en mí. Música 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 No sé si me recordarás, tú en mi corazón siempre estás. Música 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 Tu cara, tus ojos, tu voz. Música 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 No sé si me recordarás, tú en mi corazón siempre estás. Música ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Música 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 Me necesito, corazón, porque tú eres mi motivo y mi razón en los momentos en que tú me haces paledar. Música Te necesito, corazón, porque sin ti yo no encuentro la razón y la vida sin tu amor es una lata. Música 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 Te necesito corazón porque tú eres mi motivo y mi razón En los momentos en que tú me haces falta Te necesito corazón porque sin ti yo no encuentro la razón Y la vida sin tu amor es una lata ¿Cómo le irá a ser mi corazón para olvidarte? Si de noche y de día él te quiere más Nunca le digas que no regresas a quedarte Si a cada momento él te extraña más Es que él te quiere, te ama Vida me ha sentido, puede estar Es que él te quiere, te ama Abre tu corazón y déjalo amar Este corazón es muy sincero Al amarte, pues al no mirarte Es que sufre más Nunca le digas que no regresas A quedarte Si a cada momento Él te quiere más Es que él te quiere, te ama Vida me ha sentido, puede estar Es que él te quiere, te ama Abre tu corazón y déjalo amar Es que él te quiere, te ama Vida me ha sentido, si a cada momento Vida me ha sentido, puede estar Es que él te quiere, te ama Abre tu corazón y déjalo amar 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 Todos quieren esa frieta Y esa frieta tiene dueño Yo le di mi corazón Y ella me ha robado el sueño Le he cantado en su ventana Y el lucero es mi testigo Y no habrá quien me detenga A que yo sea su marido Cuando tus padres se duerman Te espero allá en la arboleda Tú me has dicho que me quieres Y espero que sea sincera A las once de la noche Es hora que estén dormidos Y aquí te estaré esperando Para mirarme contigo Y dicen que enrientas hasta abajo Las abuelas no pueden tomar Los padres de mi frietita No me quieren Se lo han dicho Dicen que no valgo nada Que tengo todos los vicios No me importa lo que digan Sé que mi frieta me adora Y si Dios me da licencia Y si Dios me da licencia Es hora que estén dormidos Es hora que estén dormidos Y ahí te estaré esperando Para mirarme contigo Voy a cantar un conmigo Que ya lo traigo Que ya lo traigo acordado Pa' darles el contenido De todo lo que ha pasado Le encargo yo a mis amigos Que pongan mucho cuidado En el pueblo de Huizopán Que todos recordarán El señor Valentín Celis Le disparó por detrás La carga de su pistola Le disparó por detrás A don Leonardo Paya Leonardo tenía un hermano Que no estaba en el lugar Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La muerte habría de vengar Se vino de Mexicali Disfrazado de Tejano Raya su pistola super Con su parque americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano El día 28 de marzo Pasó por el día 28 de marzo Pasó por los miervanices Se acordaba de su hermano Cuando eran los dos felices A Valentín procuraban A Valentín procuraban Entre peñas y relices Valente estaba cenando Valente estaba cenando Adentro de una cocina En el día 28 de marzo Que entró por la puerta misma Rindete Valentín Feliz Feliz Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Santiago Se escucharon varios tiros Saliendo por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Para él no hubo compasión Tan solo le levantaron El acta de defunción Camino del vallecito Que cruzas por el bocrero Aquí voy poco a poquito Pero me regreso luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Que Dios los tenga en el cielo Misionero detrás de las rejas Pagando un delito Que no cometí El juez y el jurado Me dan la sentencia Maldita mi suerte Ay pobre de mí Pasé muchos años De cruel sufrimiento Pero un día de nuevo Ante el juez Me encontré Me dijo Estás libre Por ser inocente Fui a ver a mis padres No los encontré La gente me dice Tus padres han muerto De verte encerrado De verte encerrado En esa prisión Adiós padre y madre No volveré a verlos Por una injusticia Que el juez cometió Me fui hasta la corte Me fui hasta la corte Entré para adentro Sentado en su silla Al juez encontré Detrás de la mesa Vestido de negro Saqué la pistola Saqué la pistola Y ahí lo maté Señor carcelero Soy su prisionero Ya vendí a mis padres Lléveme al cerrar Jamás me arrepiento De haberlo matado Si otra vez naciera Lo vuelvo a matar Y ahí lo maté Ab Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.